El doctor Luis Calvet Es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Barcelona Y máster en diseño urbano por el Massachusetts Institute of Technology de Boston, el MIT Ha desarrollado una extensa actividad académica en el Departamento de Urbanismo De la Escuela de Arquitectura de Barcelona Entre 1979 y 2010 Y ha participado en numerosos congresos y conferencias a nivel internacional Desde 2012 ha sido consultor en Lima Para diferentes administraciones distritales y metropolitanas Lo recibimos con un fuerte aplauso Gracias Hola, ¿se oye? Se oye Hola Buenos días Bueno, gracias Ángeles por la invitación Veo algunas caras conocidas Pocas Bueno, pues mira Voy a hacer una conferencia muy temática Que creo que puede ser de cierta utilidad Hoy día que se discute tanto sobre la forma Nuevamente, gracias a Dios, sobre la forma de la ciudad Y es algo que seguramente en Lima También es un factor de actualidad Sobre el cual se debe reflexionar Es decir, que todo lo que hablemos de otras ciudades Con la distancia Que merita Puede tener ciertas connotaciones O ciertas alusiones referenciales Que siempre podrán ser interpretables O reinterpretables en una ciudad como Lima Especialmente que es una ciudad de trazados Hasta cierto punto Ahora hablaremos de ese concepto Lo que vamos a hablar hoy es sobre un fragmento importante De una ciudad que es Barcelona Del cual seguramente han oído ustedes hablar bastante Posiblemente en los cursos de urbanística 1 y 2 Se ha dado bastante énfasis O se está dando No conozco mucho la trayectoria Pero se está hablando bastante también sobre estos temas Y concretamente sobre un proyecto muy particular Que es el proyecto de Ildefonso Cerda Para lo que llamamos el ensanche de Barcelona Yo creo que nos vamos a centrar en ese fragmento de ciudad Que sin duda Conforma uno de los grandes proyectos del urbanismo del siglo XIX Que seguramente cualquier estudioso sobre la ciudad Y su formación de ciudad moderna Encontrará en el proyecto de Barcelona y de Cerda Uno de los referentes teóricos y prácticos Y de aplicación más sugerentes y más interesantes Pero no solamente nos interesa ver la formación y el proyecto Que indudablemente sí, las grandes ideas que pautaron el futuro de esta ciudad Durante más de 150 años que tenemos hoy día Sino lo que nos interesa justamente Es ver cómo este plan, este proyecto de ciudad Ha sido capaz de soportar y adaptarse sobre todo a los cambios A la modernización del tejido Y a mantener, incluso a potenciar su carácter de centralidad metropolitana Estamos hablando, por lo tanto, de uno de los centros urbanos más grandes de Europa Sin contar el centro histórico Por la formación y la capacidad de atracción que ha sabido y que ha podido Claro, esto no es una obra únicamente del proyecto original Que indudablemente es fundamental en este caso Sino también de las acciones urbanísticas Que a lo largo, sobre todo los últimos 25 años Que ha sido la gran transformación de Barcelona Desde los Juegos Olímpicos Que todos seguramente habéis tenido alguna referencia en algún momento Se inicia con una gran participación pública Y actividad del sector público En el cuidado y en la reformulación De este gran patrimonio arquitectónico y urbanístico Que es el ensanche Transformándolo o manteniendo, vamos a decir Este modelo de ciudad compacta Que tanto se habla ahora Una ciudad como queremos que sean las ciudades Ahora hablamos de compacidad Que sea densa Que tenga muchos usos Que sea muy mezclada Que tenga calidad al espacio urbano Que tenga vida, en cierto modo Que la vida regule un poco también Los procesos económicos que se dan en ella Yo creo que el ensanche cerrada en esto Es un ejemplo de interés Y que vamos a intentar De momento, sin mucha teoría Pero es importante que situemos un poco algunos conceptos Yo veo esto por aquí No, pero me gusta más estar aquí Vamos a ver El ensanche, primero de todo Es una figura urbanística Específica Que está catalogada dentro de las tipologías de ciudad Ensanche quiere decir Por su propia lógica Ensanchamiento, expansión Pero el término ensanche Es un término científicamente Definido en el vocabulario urbanístico Otra cosa es que Lo usamos Como muchas otras cuestiones Con otras connotaciones Pero el ensanche no deja de ser Una forma de ciudad Que tiene una referencia muy importante No solo en Barcelona Sino en toda la historia del urbanismo moderno Que se inicia Con lo que es la revolución industrial Como todos sabéis Que cambian los paradigmas de la ciudad Hay unas ciudades Que normalmente en Europa Han sido En la Europa meridional Sobre todo Fortificadas Han sido ciudades que No podían crecer Y en un momento determinado Debido a La posibilidad Sociocultural Y económica De expansión Que se produce Pueden saltar las murallas Y las manchas negras Cerradas Se transforman En grandes proyectos De ensanche Ciudades como Bari Atenas Torino San Sebastián Argel Madrid O Barcelona Conforman Entre otras muchas Proyectos de ciudad Que se hacen En el mismo momento O que se promozcan En la misma etapa Cultural Y que ya generan Todo un bagaje Todo un repertorio De casuísticas De ideas de ciudad De ideas de proyecto Justamente El proyecto de Cerda Es uno de los más Significativos Aquí no está Escala todo Pero Ya lo podéis ver El tamaño Del ensanche De Barcelona Supera A cualquier otro En relación Con el centro histórico En este caso Es diez veces más grande Por lo tanto Es un proyecto Dentro de este paquete De esta familia De proyectos Es uno muy singular Y que va a tener Una gran trascendencia Que desgraciadamente No se conoce Ni se investiga Suficiente sobre ella A pesar de que fue hecho En 1859 Hasta los años 60 70 y 80 Justamente Por un personaje Un profesor Muy cualificado Que falleció hace poco Que es Manuel De Sora Morales Que dirige El laboratorio De urbanismo De la escuela De arquitectura Donde nos formamos Todos nosotros Bueno Todos nosotros Los que son De mi generación Y que llegó A definir Que también Lo habéis visto Seguramente Veo que aquí Se habla bastante Sobre ello La idea De la forma De crecimiento Como El ensanche Como una De las formas De crecimiento Por lo tanto Estamos hablando De una especificidad Vamos a ver Un poco Algunos aspectos De esta especificidad Que creo Que nos van a situar En el contexto De las ideas Para entender De qué estamos hablando O sea Cuáles son los elementos Que definen Un ensanche Claro Un ensanche Pues cualquier trozo De ciudad Es un ensanche Pero no Ahora nos estamos Refiriendo A unos concretos Los que se producen Bajo Cuatro principios Importantes Que no son todos así Otras cosas Es que Veamos Que hay ciudades Como Lima Que se alimentan De algunas De estas ideas En ese momento Cuando se trazan Las avenidas Radiales Para urbanizar Pero No hay una teoría De ciudad aplicada Al nivel Que llegamos a tener En estos proyectos En algunos de estos Primero de todo Es la idea De una nueva ciudad Eso tiene que estar Muy claro Que es una respuesta A dos principios Que también Os lo han explicado Seguramente Es la ciudad Pensada Desde la higiene Antes no se hacía La ciudad así La ciudad se hacía Sin sistema Sin pensar en la circulación Sin pensar en la higiene Porque la maquinista No existía todavía La tracción Seguía siendo animal Por lo tanto Aquí hay un factor Importantísimo Es una ciudad Pensada Por lo tanto Desde el orden Y por lo tanto Pensada desde la igualdad En cierto modo Y el liberalismo Que es la política Yo creo que todo Lo que vamos a ir hablando Es interesante Siempre lo digo Que no es que haya Que hacer una comparación Directa con Lima Pero hay muchas connotaciones Cuando hablamos de orden O hablamos de circulación O hablamos de ciertos temas Que ustedes vayan Haciendo un cliché Y pasando a veces A refrescar Qué pasa en Lima Es una Sobre todo Es muy importante Entender esto Que la ciudad Por primera vez Se hace De una manera Proyectada La ciudad Medieval Que os explican Y demás Normalmente Es una ciudad Que era mucho más Espontánea Esta es una ciudad Donde primero Hay un proyecto Se cree Desde la teoría En la necesidad De un proyecto Se hace Primero se construyen Se dividen Las manzanas Se divide el suelo Para poderlo Diferenciar Del suelo público Del suelo privado Con lo cual Se está dando Una cierta idea De estructura urbana Después se construyen Las infraestructuras Es el proceso De urbanización lógico Se construyen Las calles Y los servicios ¿Para qué? Para que finalmente Se puedan construir Los edificios No muy lejos De lo que hacemos Hoy día La habilitación Que ustedes llaman Es el acto De teóricamente Pasar por estos procesos Ahora Aquí se hace De una manera Que ahora veremos Con una idea De globalidad De ciudad Más importante Aparece por lo tanto La nueva forma De hacer ciudad Que hasta entonces No existía Referentes como París Que os explican Cómo hacía Hausmann Las aperturas diarias Cómo hacían En los alemanes Los crecimientos De sus ciudades Generalmente Ya vienen acompañado De esta idea Que es la idea Del trazado Y las ordenanzas El trazado Es lo que define La estructura Y por lo tanto Hay un plan de trazado Y las ordenanzas Es lo que regula Las condiciones De la edificación Cuando ustedes Hablan aquí De los parámetros Más altura Más ocupación Etcétera Y esto tiene Un Es un dato Importantísimo Para tener en cuenta Cuando vemos O viajamos O visitamos Estos tipos de ciudades No solamente Barcelona Son horas de Europa Cuando vamos Cuando vamos a Manhattan Pues es lo mismo Se construye Un sistema De calles Avenidas Que todos conocéis Se lotiza Y luego hay unas ordenanzas Que van regulando El sistema Edificatorio Y que van cambiando Con el tiempo Y que son justamente La razón De la forma urbana Que se tiene Y sobre todo La idea Interesante Es de La ciudad Este proceso A diferencia Habéis estado en París Muchos de vosotros París es la imagen De la ciudad Homogénea Vamos a decir Todos los edificios Son iguales O tienden a ser iguales ¿Por qué? Porque se deshacía El trazado Pero también se ponía La ordenanza Se ponía una fachada Que tenía que cumplirse Eso tiene un atractivo De regularidad También existe La mansara Todas estas cosas Barcelona Sin embargo Las ordenanzas de Barcelona Siempre han sido Mucho más laxas Y eso ha sido Un atributo Porque han permitido Una gran flexibilidad En el proceso Pedilicio De manera que En ese momento Ya el instrumento Permitía Unas opciones tipológicas Muy combinadas Y eso es Una riqueza De la ciudad La diversidad Pero Dentro de un orden general Esta es la cuestión Diversidad Y orden general Y por supuesto La idea de Una ciudad Basada en unas teorías Que es algo De lo que hoy día En muchos aspectos Se adolece La idea de que Hay una filosofía De cómo tiene que ser La ciudad Y que la proyectación Es un acto Necesario El urbanismo Que tenemos hoy día Funcionalista Y basado en parámetros Muchas veces O la mayoría de las veces No entendemos Qué forma de ciudad Están generando Cuando miráis aquí Los RDAs Y RDMs Y esto ¿Qué quiere decir? No hay forma urbana No se sabe Es este sistema Vamos a decir Anárquico En cierto modo De producir La transformación Del suelo Vamos a centrarnos Por lo tanto En por qué el proyecto Vamos a intentar Desvelar ¿Por qué el proyecto De Cerda Para Barcelona Es tan singular? ¿Y por qué? Después de 150 años De construcción Y transformaciones Podemos considerar Esta ciudad Como un modelo De ciudad compacta Y ordenada Son atributos Que hay quien Les interesa Son atributos Hoy día Esto de una ciudad Hay pocas ciudades Que tengan Esta consistencia Y esta coherencia En un área Tan extensa Luego veremos Algunos datos Que son más De 2.500 hectáreas Con una diversidad De usos Muy mezclados Con una gran Riqueza arquitectónica Que se ha conseguido Ya veréis Reciclar Y sobre todo Con una enorme calidad Del espacio urbano De uso público Cuyo protagonismo Está vinculado A la transitabilidad Peatonal De sus calles Y de la calidad De la urbanización Barcelona ya veis Que no tiene parques No veis ningún parque Aquí A esta escala Prácticamente Quitando esto O quitando esto Aquí no hay ningún parque Donde está El atractivo De la ciudad de Barcelona En sus calles En las calles Que ahora veremos Para dar respuesta A algunos de estos Interrogantes Que estamos planteando Queremos ver Tres cositas Primero entender Un poco La idea de Cerda Es importantísima Que la entendamos Más o menos bien Para que si no No sabremos La razón De este existir De una cosa Tan grande Tan homogénea Tan repetitiva Incluso Que tiene Hay quien lo ha criticado También por monótono Pero que tiene Esta consistencia Estructural Que ya veis Que organiza Toda una ciudad Valorar La capacidad De adaptación Al cambio Que ha tenido Gracias a las decisiones Que se tomaron El hecho De haber hecho Unas calles Unas avenidas Unos trazados Determinados Posibilitó El futuro El futuro Una adaptación Y ver la importancia Y esto es Muy grave En el contexto Actual de Lima La intervención Municipal En el diseño De las ordenanzas Y proyectos De actuación Pública Y privada Es decir El papel De la administración Tan importante Que ha tenido En estos últimos años Muy rápidamente Para que tengamos Una idea Barcelona Como todas estas ciudades Que hacen En Sánchez Parte de una situación Muy específica Que también parte Lima Una ciudad amurallada Que en este caso Es una fortificación Que representa Por los que vayáis A Barcelona algún día Que es un viaje De estudios interesante Pues hay tres murallas La romana La medieval primera Y el Raval después Por eso cuando vayáis Por las ramblas De Barcelona Que todo el mundo Va a pasear por aquí Porque es muy interesante Es donde había Una muralla Que se derribó Esta es La Barcelona Que en 1700 Se empieza Ya a cerrar A medial Y entonces Viene el momento clave Y eso es lo que vamos A situar Como nace Esta idea Barcelona Ya más chiquitita Con un puerto Ya bastante Conformado Por un barrio Que si vais allí Es muy atractivo Y muy curioso Se llama La Barceloneta Tiene un gran Extensión Como la mayoría De estas ciudades Que no se puede edificar Por prohibición militar Lógicamente Porque tiene que ser Un campo abierto De defensa Donde sí que se hacen Actividades agrícolas Y otro tipo Y luego Como todas las ciudades Igual que Lima Tenía sus chorrillos O su miraflores Por allí O la punta del callao No sé qué Pues también Hay otras Formaciones Ya fuera De la corona De impedimento Militar De construcción Ante esta situación Aparece La petición De la ciudadanía De esta nueva Clase social Emergente Que es la Borbesía industrial Bajo el lema Abajo las murallas Queremos que la ciudad Porque el hacinamiento El hacinamiento En este conglomerado Es tremendo En esos momentos No se puede construir Fuera Pero la ciudad Está necesitando suelo Algo que También a veces pasa Sobre todo En aquellas situaciones Donde el crecimiento Necesita suelo Aquí en Lima Podemos hablar de eso Pero necesitamos Sobre todo Una reformulación De la ciudad interior Antes de irnos También fuera En este caso La ciudad interior Está agotada Es muy denso El casco antiguo De Barcelona Cuando lo visitéis Veréis que es Es grande y denso Y eso no se ha podido Modificar Se ha mejorado mucho Y hay otro Sería objeto De otras charlas Y nada más Ni nada menos Que este señor Que tenemos aquí Que se llama Ildefonso Cerda Plantea En un concurso Fijaros En 1850 Se hace un concurso Para definir Cómo será Esta extensión Y esto es lo que Vamos a nosotros Explicar un poco Y en qué fundamentos Tiene Que son fundamentos De la lectura De la ciudad actual No sólo de Barcelona De cualquier ciudad Veremos que Lo hace a partir De una escala colosal Es decir Pocos proyectos De esa época En todo el mundo Se hacen Con esta magnitud Que multiplica Por 10 La superficie Del casco De la ciudad antigua Es decir La visión de futuro Está presente Justamente Una vez Nos he puesto aquí Los otros competidores La mayoría De los proyectos De la época Son proyectos Mucho más cerrados Que lo que tratan Es a lo mejor De crear una radialidad Unir un pueblicito De Barcelona Pero no tienen Esta idea De expansión Territorial Tan grande Como vamos a ver aquí Pero fundamentado En una Malla De 133 metros Por 133 ¿Qué nos interesa Entender De esta idea De proyecto? Que la ciudad Es capaz De proyectarse Y sobre todo En aquel momento Que hay un poder Político Detrás Que lo Promueve Es proyectarse A gran escala Para la época Hoy día La gran escala Nuestra sería Pues la metropolitana También Porque ya se ha hecho Todo mucho más complejo Pero eso no quiere decir Que En esa época Donde no se visualiza Más allá De lo que estamos viendo aquí Ya hay una idea de ciudad Que tiene unos atributos Y que básicamente El proyecto de Cerda No es un proyecto De arquitectura Es un proyecto De trazado Y ese trazado Tiene una consistencia Interesante Primero Tiene un principio De igualdad Vais a encontrar Muy pocas ciudades Salvo las ciudades Coloniales Las de implantación Las Como le llamáis aquí Las cuadrículas Los dameros Nacen Como sabéis De una implantación Colonial Pero No es una idea De igualitaria Es una idea De división Del suelo Práctica Basada en unas leyes Que supongo Que conocéis Y os explican Las leyes de Indias Y demás Que promueve De la corona De España Con todas Unas referencias Sobre cómo Hacer las ciudades Aquí no Aquí el principio De la igualdad Está basado En un principio De una isotropía Con unas manzanas Que son justamente Cuadradas Son las pocas Porque normalmente Casi todas las tramas Que vais a encontrar En el mundo Suelen ser rectangulares Porque son más direccionadas Manhattan sería El ejemplo más claro Son manzanas estrechas Y largas Aquí hay una idea De Por lo tanto Hay una filosofía De que todo Tendría que ser Como muy igual Para las cuatro direcciones Pero lo que tiene Interesante este proyecto Es que Entiende la ciudad A gran escala Y a escala También pequeña Fijaros Como la gran escala Y esto es la territorialidad Que le da este plan Que ha tenido mucho que ver Con el futuro Se plantea básicamente Con estas grandes Uy Con estas grandes avenidas Fijaros que curioso además Que a partir del centro histórico Lo que se hace Es que se trazan Dos avenidas Norte-sur Y este-oeste Justamente Por eso se llama Meridiana La calle que hace Un meridiano Y una calle que hace El paralelo Esta se llama El paralelo Estas calles Lo que hacen Son unas avenidas Que conectan La ciudad y el puerto Bueno aquí no hay calle Este es el trazado del eje La calle termina aquí Y el frente de mar Lógicamente Conectar esto Con el territorio Esta es la carretera Francia Imagínate Ya está pensando En esa época El traslado De mercancías Y de personas A Francia y a Madrid La retícula Pero sobre todo También esta retícula La organiza A partir también De dos elementos Muy característicos Que son imprescindibles En esta visión territorial Barcelona está situada Entre dos ríos Aquí se ve uno El otro estaría Un poco más allá Propone justamente Aquí es donde se traza Es el primer La primera línea Que empieza a construir Porque claro Un trazado Necesita una geometría Cuando vemos aquí Los planos En los cursos Y decimos A ver Dibujen ahora Sobre el plano Vemos que los trazados Son relativamente correctos Porque hay unas Desalineaciones importantes Cuando entras en el parcelario De repente la calle Es ancha estrecha Aquí hay un trazado Muy técnicamente realizado Que también es parte Y se introduce Un factor Que en esa época Estaba también Muy de moda En la idea renacentista De la ciudad Como hizo Lanfant En Washington Como se hacía En la ciudad renacentista En Roma y demás De trazar El elemento discordante Que es la diagonal Que es un elemento Que no tiene Tiene una función Territorial Pero fijaros Que en el otro lado Lo que trata Es de unir Se termina aquí No tiene más continuidad Pero que introduce Una singularidad De conectividad Y de idea De coger Y una trama reticular Poderla atravesar Diagonalmente Como un mecanismo Distintivo Propone Muchas cosas Interesantes En su análisis Un nuevo centro Fijaros que El centro de la ciudad Por lo tanto Aquí hay una idea Todavía lo estamos Construyendo Y reconstruyendo Después de 150 años Ya será motivo De otra clase Hoy no vamos a entrar En esto Integra el ferrocarril Como Lima Cuando empieza A hacer sus trazados Tiene Tres o cuatro líneas De ferrocarril Aquí se integran En esto Porque ya existían Propone las famosas Ideas Que en esa época Cómo precintar El centro histórico Pues a través De las rondas Quizá Alguien ha hablado Del ring de Viena En Viena Se hace un proyecto De Otto Wagner Que justamente Es hacer una corona Para no tocar Demasiado el centro histórico Pero sí Empalmar todo el sistema Nuevo A través de una circunvalación Lo que hoy día Sería Ya circunvalaciones Más grandes Y sobre todo Hay un pensamiento Bueno En la ciudad antigua La toca poco Si os fijáis Hay unas aperturas Que es lo más difícil No se han hecho Se hizo esta solamente Un trozo de esta La rambla Si por ella existía Esta no se hizo Esto es objeto de otra Pero realmente Hay una conciencia De que la ciudad nueva Y vieja Tiene que tener Una cierta relación Pero es un proyecto Bastante cuidadoso No porque Entender que hacer esto Representa romper Los tejidos A nivel físico Y social De una manera Muy drástica El pensamiento económico Es sobre todo Para la viabilidad De la ejecución Del proyecto Porque ya piensa En que esto Se tiene que financiar De alguna manera No vamos a entrar Demasiado en estos parámetros Esta es la intervención Vamos a pasar Fijaros el gran esfuerzo Urbanizador Para que entendamos También Lo que representa Hacer ciudad Hacer ciudad En el caso de Cerda Esto viene de unas tesis Doctorales muy interesantes Que se hicieron En el laboratorio De urbanismo En la escuela Sobre En el caso este Es la implantación Del ensanche Cerda Que fijaros Que el territorio Nunca es Nunca es ajeno A la topografía Todo esto son torrentes Pequeños torrentes Y vallecitos Y tejidos agrícolas Y sobre esta Realidad morfológica Es donde Se implanta Esta cuadrícula Esto supone Por lo tanto Un trabajo Muy preciso Y muy exacto Para aquella época Hemos de pensar Que Cerda Era topógrafo También Tenía muchas Cualidades Que le permitían No solo proyectar Y teorizar Sino ejecutar Una precisión Geométrica Importantísima Es decir El trazado Esto lo hemos Verificado después En los estudios Posteriores Porque esas manzanas Son geométricamente Tan puras Dentro de una No es una Perfección absoluta Pero sí que realmente Hay una Una geometría Ortogonal Muy bien medida Y cualificada En todos los En todos los trazados Que era uno de los Trabajos De mayor precisión Es como cuando se hizo aquí La avenida Arequipa Que supongo que se haría Prácticamente de una sola tirada Se haría a lo mejor En cuatro fases Pero era un proyecto único Un trazado único Pero veremos Algunos aspectos Distintivos Aquí Ya empezamos a verlos Justamente En esa época Este señor Que no es ajeno A lo que está pasando En el mundo Este señor Ha viajado A Nueva York Conoce la máquina De vapor Que empieza A hacer la tracción Ya los coches Antes iban Con caballitos Estirados O con personas Ya empieza a haber Una máquina Empieza a haber Trambías Eléctricos Lima tuvo sus Trambías también Barcelona también Tuvo sus Trambías Y empieza a ver Que el futuro De la ciudad Está en la circulación Y en la movilidad Y eso Lo liga con las teorías Del liberalismo Diríamos La ciudad Ha de ser libre No ha de ser Ha de tener Poca jerarquía Ha de ser muy isotropa Que puedas moverte Porque ahí está el futuro Y ahí está pensando Justamente en paradigmas De la ciudad Más moderna Y contemporánea De hoy día ¿Y cómo lo hace? Lo hace Uy Lo hace justamente A partir del diseño De las calles Que son Una de las singularidades Más grandes Que tiene Barcelona Es estas calles Que son todas De 20 metros Imaginaros En esa época En el centro histórico Las calles tenían 6 metros De ancho Alguna abertura Tenía 8 10 De repente 20 Pero no una Todas Cada 133 metros Hay una calle De 20 metros En esta posición Y en esta Claro Esto es una estructura Potentísima Quiere decir Que este señor Tenía una obsesión Circulatoria Porque realmente Hay que tener La carga De urbanización De hacer estas calles Que sabéis Que es lo más costoso De hacer en la ciudad La urbanización Los edificios Van fragmentados Y el coste Va sobre la propiedad privada Pero la inversión De la construcción De la infraestructura Es muy costosa Pues ni más ni menos Que provoca esto Además con una idea De Achaflanar De cortar a 45 grados Para justamente Evitar Estos encuentros Más estrechos Que generan Poco radio de giro Con lo cual Está creando Yo creo que Hasta cierto punto Sabiéndolo Y no sabiéndolo Un espacio Urbano Rítmicamente Colocado En todas las esquinas Bueno aquí está Como si estuviera cortado Pero supongamos Que esta manzana Es completa En cada esquina Repetidamente Que están pensados Básicamente Y justificados Para los radios De los tranvías Para poder hacer Un radio generoso Pero está generando Un espacio urbano Que tendrá muchas consecuencias En la formación De la imagen Y de la tipología De la ciudad Que se va a construir después Muy importante Esto Esto Tanto que discutimos En Lima Que no hay nada El peatón No existe Es algo que tenemos Que Y lo que me parece Marina Ha hecho proyectos Interesantes De intentar recuperar Esta idea De que el peatón Tenga su espacio Ya en ese momento Y eso es uno De los atributos Que ha quedado Desde siempre Estas calles De 20 metros Están divididas El 50% Para el peatón Y el 50% Para el vehículo El año pasado Hicimos aquí En mi seminario Hicimos un estudio De las tramas De Lima Para ver Todas estas tramas Que se formaron Cuando se derriban Las murallas Que se forman Estas tramas De La que va A Arequipa Empieza Ya también Linz La Victoria Brasil Luego que baja Hasta Magdalena Y ahí se hacen Trazados reticulares Ahí tengo un par De alumnas Que las estoy Reconociendo Pues vemos Que sistemáticamente Las calles No tienen Más del 10 O el 15% De espacio Destinado al peatón Prácticamente Todo está destinado O a espacios De estacionamiento O a ver más A veces De dudosa Utilización O viario Aquí ya Desde el buen principio La mitad De 20 Por lo tanto 10 metros Quiere decir Veredas de 5 metros Una vereda De 5 metros Todo el tiempo Realmente Cualifica El espacio Porque la ciudad Está hecha Para el peatón Justamente Fijaros Con qué simplicidad Ganó en esa época Donde los La movilidad Es incipiente No es la complejidad Pero con tres tipos De calle Plantea esa trama Y esta también Es una riqueza Interesante Que veréis después Cómo se ha reutilizado Hay calles De 20 De 30 Y de 50 metros Con este repertorio La calle tradicional Aquí son fotos De la época La calle tradicional Con sus elementos De urbanización El tranvía Y los coches De caballos Que van por aquí Y a lo mejor Algún ricachón Que ya tiene Alguna de vapor De estas Con la chimeneita Las calles De 30 metros Que son lo que se llama La idea Que ustedes llamarían Boulevard Que es la rambla Esta palabra Que viene del árabe Que es esta idea De donde El curso de agua Una rambla Es una rambla de agua Se transforma En un elemento Tipológico En Cataluña Todas las ciudades De Barcelona De Cataluña La mayoría Tienen una rambla Que es el espacio Público por excelencia Esta no es la rambla De abajo La de la ciudad antigua Sino es la rambla nueva Que da continuidad Que está pensada Como un mecanismo De calle Para el peatón Sobre todo Donde si os fijáis La circulación Es dos laterales Y la vereda aquí Es más estrecha Porque se confía No hay tráfico En esa época Se confía En el uso del peatón En la parte central Ir pensando en Lima Cómo pasa con esas cosas Y luego las grandes avenidas Como la diagonal La gran vía Donde ya Se forma Un sistema circulatorio Más complejo Con dos Lo que llaman ustedes Vías auxiliares Que son lo que llamamos Nosotros Calles laterales La central Y dos paseos Arbolados Y donde generalmente En el sistema central Está ocupado Aquí tenéis los tranvías Que primero iban Con un caballo Y luego ya van Con electricidad Y a los que con esto Se plantea Todo ese entramado Fantástico de calles ¿Qué le pasa al ensanche? ¿Y dónde están Sus atributos? O sea ¿Por qué es tan interesante El ensanche como ciudad? Hay muchas lecturas Una que nosotros hacemos Como arquitectos Está justamente En la adaptabilidad La ciudad Nos interesa Que sea adaptable Eso es una Una connotación Más moderna En aquella época Es respuesta A unas necesidades En el cambio Está la transformación Permanente Lima se está transformando Constantemente Entonces ¿Cómo se adaptan Estas estructuras Al cambio? En un principio Cerdá Como veis aquí Lo que Ay Dios Lo que propone Es sobre todo Una idea De un plano Hasta cierto punto Con unas organizaciones Nucleares De vez en cuando Donde hay una posible Plaza Un poco la idea La idea del 3x3 De la ciudad colonial 5x5 3x3 Con una plaza En el medio Que implica los servicios O implica La cuestión más pública Y luego las manzanas Las va edificando En principio Si os fijáis En dos bandas solo Que esas bandas Son paralelas O hacen una L O hacen una U O de 4 en 4 Hacen una vez Una plaza Así Con esta ruptura Aquí Y esto es lo que Cerdá Se imagina Una ciudad Poco densa Porque claro En ese momento Piensa que Estas manzanas De una hectárea Son 113x113 Son más de una hectárea Pues con estos jardines Podrán haber huertos urbanos Que se hacía en la época Casitas de mucho tipo Eso Enseguida Durante los años siguientes La promoción inmobiliaria Descubre justamente El éxito del ensanche Está en cómo Los mecanismos De esta manzana Es capaz de absorber Luego Un tejido edificado Mucho más denso De lo que Cerrase Imagino en un principio Pero que Consta De una idea básica Que es la casa de renta Cuando se explica en París Siempre se enseña Aquella idea Estratificada De los edificios Que tienen en la planta baja El comercio En la planta primera Vive el señor Dueño de la casa Y luego arriba Y arriba en la guardilla Vive el pintor O el escritor pobre O el servicio Diferente a los inglesos Que el servicio Lo tienen abajo En el downstairs Estos lo tienen arriba Aquí la estatificación También se genera Es muy característico Y se adapta perfectamente A la construcción De este tipo de edificios Donde El principal Que llamamos nosotros Es el que da Al patio interior Fijaros que los edificios Ahora lo veremos No ocupan toda la manzana Por dentro Este señor es el rico Porque no hay ascensores Tiene el piso mejor Vemos que la altura Es más grande Tiene sus jardines Y luego estos son Viviendas de renta Ya vemos los principios De la conexión Y llega a ser tan flexible Yo creo que esta manzana Es muy representativa De esta diferencia Si te pongo una imagen De París O una imagen de Barcelona Sin distinciones ahora De interés De uno o de otro Aquí no hay nada igual Pero todo está dentro De un cierto orden Es más Esta manzana Se llama la manzana De la discordia Que vale la pena verla Porque tiene Los exponentes De tres arquitectos Que representan Para esa época Y si viajáis a Barcelona Lo iréis a visitar seguro Tres ideologías Gaudí Con la locura De sus formas orgánicas Pucci y Cadafal En esta idea Más centroeuropea De la arquitectura Esto parece Esto te lo encontrarías En Holanda Diríamos Y Doménica y Montaner Que es el que hizo El Palacio de la Música Que es el modernismo catalán Es el de las Grandes florituras De dibujos Vamos a decir De adosamiento A la arquitectura De flores De reminiscencias Neoclásicas Y esto convive En una manzana Donde no interesa Tanto la homogeneidad O la igualdad Sino la diversidad Esto es una de las características Que generó este proyecto Tanto es así Que básicamente La ciudad Se fue acomodando Muy bien A unas tipologías Arquitectónicas Muy dominantes Que es Lo que la ciudad Necesitaba Si aquí se necesitaban Quintas Porque era La vivienda barata Y económica Haciendo los pasajes Y luego viviendas Unifamiliares Haciendo pequeños lotes Que es lo que pasa En Lima En nuestras tramas Aquí es la casa de renta Ya desde un principio Se hacen viviendas Unifamiliares También en algunas zonas Pero rápidamente Lo que se hace Es la tipología Fijaros que Se va poniendo Alrededor de la manzana Eso es muy importante Porque es de las Únicas ciudades Del mundo Que vais a encontrar Que tiene un patio De manzana Agujereado Que no está edificado Es decir Los edificios No necesitan Más allá De una profundidad De 20 o 25 metros Porque fijaros Que tipo de vivienda Hacen Esta vivienda Con 24 metros De adelante Atrás Es un viviendón Está lleno de pasillos Son preciosas Estas viviendas Pero son enormes 250 metros Para una ciudad Para una ciudad Compacta Ustedes han tenido Otros estándares Pero no miren Miraflores Y miren Las tramas Y este sistema De idea De ciudad Entre medianeras Es la opción Tipológica Fijaros que Va optando Por una idea De continuidad Esto es muy francés La idea De la calle Corredor O sea Una continuidad Entre medianeras Una idea De parcelas En los frentes Y aparece La singularidad Arquitectónica Justamente Ese Ese corte De los chaflanes Que llamamos nosotros A 45 grados Que genera En la lotización Una lotización De esquina Claro La casa de esquina ¿Qué pasa? No tiene Tanta facilidad De relacionarse Con la parte de dentro La parte de la esquina Luego el lateral Sí Depende del lote Pero fijaros Esto por ejemplo Yo no puedo tener Como aquí La relación detrás O sea Las casas tienen Las viviendas Tienen ventilación Delante Y ventilación Detrás Ahora lo veremos En la esquina Es donde aparecen Las soluciones Arquitectónicas Más singulares Porque el arquitecto Se tiene que ver Como ventila A través de estos patios Que aquí son muy lineales Muy sistemáticos Como Y este sería Uno de los ejemplos Más paradigmáticos Que sería La pedrera de Gaudí Que es una solución De esquina Aparte de las connotaciones De fachada Y arquitectónicas Tipológicamente Es como una grandísima Y buena solución Para poder generar Una vivienda En continuidad Pero Por lo tanto Tenemos esta idea De perfil De ciudad Y esta idea Que claro La esquina No deja de ser Un espacio De 50 metros Por 50 prácticamente Donde aparecen También otros elementos Muy importantes De la caracterización Arquitectónica Que son las tribunas Barcelona es una ciudad De tribunas Que llamamos nosotros Y balcones O sea En cuanto veo una foto Ya sé que no es Madrid Que no es Ya la tienes Y sobre todo Cubiertas planas Aquí no hay cubierta Porque estamos en un clima Muy meridional Y el aislamiento No es como cuando te vas a París Ya está la mansarda Te vas a Holanda Te vas a cualquier otra ciudad Y ya tienes tejados Barcelona es plana Bueno Exceptuando estas cosas Que son ya más Más singulares Aquí dentro Es precioso lo que hay Ya lo habéis visto en fotos Y tiene esta ciudad Tiene esta doble lectura Gracias a la dimensión De la manzana La ciudad de fuera Y la ciudad de dentro Que es el patio interior Claro No sé si os han enseñado Cuando veis Las ciudades alemanas Las manzanas alemanas Que ya se hacen Las mid casernes O en propio París Que se trituran los patios No hay una idea de corona Esta es la única ciudad Que se construye Ya desde un origen Con una idea Y se regula Primero no Pero luego enseguida sí Se regula con una corona edificable De manera que El patio interior Siempre queda vacío Uy Pero Parcelado Porque los lotes No se edifican Hasta el final Cosa que aquí en Lima No pasa En Lima tú tienes un lote Y puedes ir más lejos Hasta el final Y cerrar todo Este patio Es un patio de ventilación Que crea también Otro tipo de fachadas De las galerías Donde están las cocinas Donde suelen estar Los servicios Las zonas más de día Y la privacidad De los jardines Que los disfruta Ves el señor Este señor De aquí Y que luego Posteriormente Han sido objeto También de muchos deterioros Y ahora lo veremos después Pero fijaros La flexibilidad Dentro de la uniformidad La ciudad No solo está hecha De edificios Y en ese caso Sobre todo Edificios residenciales Es una ciudad pensada Para que la gente Pudiera ir a hacer Un negocio inmobiliario Lo mismo que pasa ahora Generar vivienda Para rentar A las clases sociales Más trabajadoras O diferentes niveles Que pudieran ir a rentar Pero la manzana Se hace Se hace un mercado La ciudad de Barcelona Unifica Unifica Que también es de esa época Unifica dos manzanas Es decir Que la adaptabilidad De la malla Es fantástica Porque permite Que dentro De su mismo juego Puedas tener Todo eso estructurado Entonces La continuidad urbana De los usos Es tremenda Porque tú pasas De un uso a otro Aparte de La que los edificios Ya vemos Que integran Multitud de usos Porque nunca ha habido Regulaciones estrictas La vivienda Es compatible Con las oficinas Y con el comercio En planta baja Siempre se ha hecho comercial Y con esta idea Se construye esto Que nos deja de sorprender Hoy día Que vemos tanto Transformación urbana Basada en otros parámetros Claro Ciudades que son emergentes Que han tenido Podemos comparar Hong Kong con esto No tiene nada que ver Aquellas son las ciudades Del capital Donde se explota el suelo De una manera Impresionante En los países orientales Ya lo veis Como funciona Pero en esta Europa Meridional Y del centro Y norte de Europa Sobre todo Todavía Podemos encontrar Y Barcelona Es esto Que es impresionante Ver La cantidad De estructura Que esto tiene Y sobre todo Con este tipo De manzanas Que dicen Que Que está basado En esto Y esto No lo vais a encontrar No se encuentra O sea No hay ninguna ciudad Que tenga manzanas La manzana De Manhattan Es enorme Ni de 240 metros De largo Por 60 De profundo Pero 60 De profundo Es la mitad Que esto O sea Que estos Unos edificios Y otros por detrás Tienen aquellos Dentados Son patios De edificios De tranqueos No son patios Que han dado Después Un recurso Muy útil A la ciudad Como ahora veremos En su reciclaje Bueno Visto hasta aquí Tenemos una idea Imagino De La gran El gran esfuerzo Y las grandes ideas Con las que Se plantea Un trazado Para generar Una ciudad Cosa que hoy día Sigue siendo vigente Cuando haya que salir Fuera de Lima Hacer Cualquier experiencia De crecimiento Urbano Todo nos va a servir Todos los enseñanzas De trazados De unos tipos Y de otros Este es uno O sobre todo Nos va a enseñar A entender Mucho la manzana Lima es una ciudad De manzanas Sobre todo Las tramas Luego ya las tramas Se lotifican Con sistemas De parque Interior Y demás Que es otra morfología Pero El 80% Ya lo vimos 75% De la zona De Lima Que están Basadas En estas tramas Que son tramas De alineaciones Muy sencillas Muy primarias Están basadas En manzanas De 80 por 80 100% Porque reproducen Mucho el sistema Del centro histórico Pero ¿Qué pasa? Como todas las ciudades Y esto es lo que Le está pasando A Lima Ahora Allí nos pasó Hace 30 años Y a Lima Le está pasando En diferentes épocas Pero ahora Le está pasando También El ensanche De la ciudad Imaginaos Claro La ciudad metropolitana Crece El ensanche Es esto Y Cataluña Tiene otras poblaciones Que van creciendo Y Barcelona Sigue siendo Como Lima Tiene una macrocefalia Que se llama Es decir La ciudad de Barcelona Atrae tanto capital Y tanto interés Por vivir En la ciudad Que desatiende El crecimiento La política Desatiende El crecimiento De otras regiones Como pasa aquí Que pasas De 10 millones De habitantes A medio millón En Trujillo O sea ¿Dónde está La ciudad Intermedia De dos? ¿Dónde está La ciudad De uno y medio? ¿Dónde está La ciudad De cuatro? Porque todo Hay una centralización Y que eso Yo tengo una empresa Y quiero ponerme En algún sitio Donde voy a ir Al ensanche Porque tengo La mayor accesibilidad Estoy en el punto De mayor concentración Por lo tanto Hay una presión Inmobiliaria Muy fuerte Que viene acompañada De Sobre esta pieza Ya de suelo Que tiene 200 kilómetros De calles Viene acompañada De varios factores Que son Factores que Nos alertan Y llegan casi A destrozar Parte de este patrimonio Y de este fragmento De ciudad Por una parte La residencia Va desapareciendo Porque hay Un incipiente Interés Y una falta De política Municipal En En promover La accesibilidad Es decir Cada vez más Aparcamientos Subterráneos Más carros Que van Cada vez más Vialidad Más carros Que van Este efecto Contraductorio Que genera La accesibilidad Es buena Pero la accesibilidad Mal dosificada Desplaza usos Desplaza calidad Por eso se peatonaliza Se intenta Centro de Lima Finalmente Se va a peatonalizar Parece ser En el nuevo proyecto Y se van a hacer Aparcamientos Vamos a ver De manera que Si os imagináis Este gráfico Que eso sería Aquello de las IMD Las líneas negras Que os recordáis Gordas Es la concentración De tráfico Por lo tanto El ensanche de Barcelona En su posición territorial Y gracias A CERDA Que une Todos estos territorios Con estas grandes Infraestructuras Tiene una cantidad De tráfico En los años 60 y 70 A través Que no es la gente Que vive Es decir Las calles Están invadidas De tráfico Y vienen las políticas Municipales Del planeamiento De los ingenieros Fuera del contexto urbano Es decir Que piensan De manera autónoma Es una lectura Muy anglosajona También Del principio Que aquí la estáis viviendo Todos los días Cada vez que un ingeniero Hace un vial aquí Habría que tirarlo Y volverlo a hacer Con un arquitecto Al lado Por lo menos Porque realmente No atienden A nada Más que a la vialidad Y aparecen Estos paradigmas Típicos De los Escalectri Que llamamos Imaginaros La gran vía Un paseo arbolado Se conecta directamente Con una autopista Que sale hacia afuera De Barcelona Con todo el tráfico De entrada Imagínate Este espacio residual Que se genera Por los enlaces Viarios Por la falta Los viaductos Elevados Que generan Debajo Usos marginales La falta De continuidad Del tejido Que se produce Pero también Las calles Dentro Estas calles Pues ya La acera de 5 metros Ha sido muy buena Ya le han quitado Aquí 2,5 Y aquí 2,5 Y a estas calles O estas calles Que ya empiezan A tener Este perfil Esto parece Una de estas de Lima Con el puentecito Este que no lo usa Nadie La gente cruza por aquí Y luego lo atropellan Lógicamente Pero ¿Quién tiene ganas De subirse ahí? Nadie Empieza a ver No hay el desorden Dijeron Bueno Con cierta eficiencia Vamos a ver Se está regulando ahora Pero La ciudad Está colapsada Invalida por el tráfico Un factor Otro factor importante En esta evolución Es la densificación Que es otro de los temas Que ustedes siempre Estamos tocando aquí ¿No? Cómo se densifican Las tramas Bueno En este caso La densificación Nunca ha sido Tan abusiva Como la que estamos Viendo en Lima Porque siempre Es una ciudad Que ha mantenido Unas constantes En altura Exceptuando Algunas Algunas Situaciones Muy particulares Por lo tanto Siempre ha habido Esta idea De la corona Eso no Pero sí que se ha Especulado dentro De manera de que Lo que era Lo que pasa aquí en Lima Que también se está discutiendo Que en otros momentos No era de recibo Hoy día ya se entiende mejor Que es que Los edificios Se van dividiendo Primero uno grande En dos mitades Y luego el mismo En cuatro De manera que Donde vivía antes Una vivienda Ahora hay cuatro Que es lo que les pasa A ustedes en Lima Que hay muchos sitios Donde la densidad Está jugando un papel A favor o en contra Del tamaño De la vivienda Y aparecen tipologías Muy diferentes Donde ya Los patios interiores Empiezan a ser corridos Cuatro o cinco viviendas Por rellano Porque eso sí La lotización es lo que marca Aunque tú hagas un edificio corrido Estás pautando siempre Pero también empiezan Los inventos De hacer corredores De vez en cuando Pues ya Lo que se hace aquí Muy abusivamente En muchas viviendas Que ya es como si fuera un hotel Hay un corredor Pasillo dentro Que va dando unas viviendas Y ya no hay Ya hay el núcleo de escaleras Ya es una especie de cosa De incendios Que ni lo vives Ya porque está Edificios muy altos Y realmente estas tipologías Junto con otras historias Empiezan a generar Estos problemas Fijaros Las remontas Claro Ustedes la remonta Es diferente Porque parten De un estrato Edificado Muy débil Y que soporta Muy poco la remonta Pero estas casas Que tenían Como en la mayoría De los centros históricos De Europa Que eran muy sólidas Estas estructuras Sin reforzamiento Te aguantan Dos y tres pisos más Porque estaban Súper sobredimensionadas Con unos muros de carga De 60 centímetros O unos pilares Metálicos Y unas jacenas Metálicas Fantásticas Con lo cual Pero temas Que no se controlan Empiezan las remontas Imaginaros El que hace esto Que triunfo ¿Por qué? Pero ¿Quién lo permite? La ordenanza La ordenanza Permite ponerle Un sombrero a la ciudad Con lo que parece mentira Pero la está densificando Si aquí hay cinco pisos Y aquí hay dos Está densificando En un cinco Casi el doble Más lo que divides En metros cuadrados Construidos Y en perfil Empiezan a no respetarse De vez en cuando Cosas como estas Que en medio de una manzana Aparece un edificio En altura Que ya porque tiene El lote más grande Puede generar fachada lateral Y va rompiendo Toda esta idea O los áticos Y sobre áticos Esto que está tan bonito Y divertido de vivir Pero claro Según qué ciudades Y según cómo se haga Pues la verdad Es que es nefasto Y estamos hablando De una escala pequeña Nada que ver Con lo de Lima Cuando ves una pared Llega de 25 pisos Es otra historia Pero cada cosa Hay que relativizarlo Pensemos que lo que hay Abajo aquí Es una ciudad Que tiene un repertorio Interesante Y los patios de manzana También Las ordenanzas Justamente Con poco entendimiento De la naturaleza De esta ciudad Y con favorecer Pues van dejando Que los patios de manzana Se vayan ocupando Cada vez Nunca Siempre hay una idea De que la vivienda No lo consolida Pero van apareciendo Usos más intensos De mucho tipo comercial De tipo aparcamiento Con lo cual La densificación Se va produciendo A niveles demasiado altos Esta ciudad Está en el orden Claro No podemos hablar De densidades Comparadas con el modelo De Lima Porque en Lima La densidad es bajísima Todavía Pero Aquí estamos hablando De 300 viviendas Por hectárea Es más La norma Hoy día Son 220 viviendas Por hectárea Si una vivienda Tiene Vamos a ponerle Cuatro personas De media Que ya no Vamos a ponerle Por cuatro Son 800 habitantes Hectárea Y estamos en una Entidad alta En Lima Cuando ven las normativas 2.300 habitantes Hectáreas Lo dividen por cuatro Están en Índices De tres o cuatro Veces más Que se construye Lima Con las ordenanzas Que tiene Esos tejidos Con estas 2.000 El RDA Tiene 2.500 Habitantes Por lo tanto Estamos hablando De tres veces Más de densidad Cuando veis Estos repertorios De estudios De ciudades De su compacidad Y el espacio público Que tiene Barcelona Fijaros Lo potente Que es Y es una Ciudad densa No me puedo Imaginar Lima Si todas Las transformaciones Que están Planteadas Con estas normas Que tenéis En el RDA Y en el RDM Se aplicaran A todo El tejido Que eso va a ser Muy difícil Porque está Muy lotizado Lima sería Invivible No tenéis Calle Para albergar Todo el flujo De necesidades Ni colocar Las infraestructuras De servicios Que necesitan Entonces Lo que nos interesa Aquí ¿Cuánto tiempo llevamos? Igual me he pasado Mucho Ahora vienen Los proyectos ¿Estamos bien? Ya Uy Pues voy a acelerar Que no me quiero Comer Pesado Lo que nos interesa A nosotros Ahora más que entender Eso es Ver qué ha pasado En Barcelona Durante estos últimos 25 años Han habido Muchas actuaciones Y yo creo Que lo interesante De esta parte Es transmitir Que la ciudad Todavía Y así Debe ser Todavía Objeto de proyecto Que la ciudad No es objeto De la casualidad Ni del cumplimiento De unas normas Que no dan forma O que no piensan En las consecuencias Del uso O en las consecuencias De la calidad De la arquitectura Y del espacio público Barcelona Realmente Es ejemplar Por algunas cosas Que han favorecido He puesto aquí Unas cuantas Por una política Muy dirigida Hacia la contención De la especulación Inmobiliaria Claro Eso hay que pensar Que en un momento Determinado Se dice Se quitan Todos los Es como si dijéramos Que el RDA No pasa de 10 pisos Toma ya Ya no existe Ningún RDA Que en el 1,5A más R Te da 20 O sea Es una decisión Política Que el urbanismo Tiene capacidad De imponer Y lo impone Claro Una contención Por ejemplo Lima necesitaría Alguna reflexión De ese tipo ¿No? Sobre la contención Que llamamos Una protección Que no existía antes Sobre el patrimonio Y la rehabilitación Antes los edificios En esta época Eran Se tiraba cualquier cosa Y había joyas arquitectónicas Irreemplazables Con una capacidad De adecuación Porque hoy día Vivir en una casa De estas antiguas Rehabilitada Es de lo mejor De lo mejor Porque tienen unas calidades Que muchas veces No tienen la vivienda nueva Lógicamente Pues aparece Unas normativas especiales Porque sabéis Que rehabilitar un edificio No es lo mismo Que construir una obra nueva Rehabilitar un edificio No le puedes poner Las calidades de incendios Que la obra nueva Te exige Y tienes que tener Ciertas concesiones Porque si no Lo estás tirando Bueno Otra serie de actuaciones Importantes De fomento La disminución Del tráfico Importantísimo Mediante la construcción De rondas De circulvalación Esto sonará Si la costa verde Si sobre todo La de arriba Ahora que quieren poner Esta del Pico y pala No pico y no sé qué Para los transportes Ya están quejándose Los transportistas Aquí es la ciudad De las quejas Lo que hay que hacer Es hacer lo que están haciendo Está muy bien Y ya veremos Dónde vamos Regulaciones En los edificios De oficinas Que ya Por ejemplo Los muros cortinas Prohibidos Antes se hacían En el ensanche Muros cortinas De esos incluso espejo Que te reflejan Todo eso Es una Impresentable En un tejido Donde hay una Consistencia material Tectónica Más importante Potenciar El regreso De la vivienda Uno de los grandes Enfermedades Que todos los centros Históricos Han tenido Muchas ocasiones Es Que la vivienda Se va Que le ha pasado Al centro histórico De Lima ¿Dónde está la vivienda Que había en Lima Antes? La sociedad de Lima Lo abandonó ¿Por qué? Por una serie de razones Que ustedes conocerán Mejor que yo Pero ese proceso Que se produjo aquí Supongo en los años 30-40 Aquí Se estaba produciendo En los años 60-70 Porque valía más El suelo Para venderlo A una empresa De oficinas Que hacer vivienda Porque también había Un rechazo La contaminación La falta de calidad La gente no quiere vivir La gente quiere vivir Donde hay calidad Entonces Este equilibrio Es muy tradicional Y había que fomentar También Limitando Por ejemplo La construcción El Paseo de Gracia Que es como La avenida Más importante De Barcelona De los Campos Elíseos Llegó un momento En los años 60 Que todo era en bancos O sea Tú ibas por Bancos de No bancos de sentarse Bancos de crédito De esto O sea Todos los grandes edificios Se habían transformado En oficinas ¿Qué pasaba el domingo? O el sábado Por la tarde No había nada El Paseo de Gracia Ya insólito Ahora no Ahora está el Tajamalak Y el no sé qué Ahora son hoteles Porque ahora Se ha cogido otra de esto O vivienda O se están reciclando Porque se ha fomentado El uso de la vivienda Y se ha limitado El uso del este Otras cosas importantes Que se han hecho Es reurbanizar O sea Las calles De las ciudades Que fueron construidas Hace 40, 50 O 80 años Se deterioran Hay que reurbanizarlas Hay que modernizarlas Salen nuevos materiales Y todo eso Tiene que Infraestructuras Más modernas Aquí estamos Todo el día Abriendo zanjas Para unos y para otros Pues el alumbrado Me deis tú El alumbrado público Que tiene El IMAN Sería bastante revisable Son condiciones importantes Del espacio público Para alimentación La sección de calles También muy interesante Lo que ha pasado Ahora veremos En que se han reconsiderado El uso de las calles Para el tráfico O para otros usos Ahora veréis Que proyectos Más interesantes Se han hecho Las ordenanzas Los pequeños planes urbanos Es decir Un tejido tan complejo Requiere a veces Intervenciones más complejas Hay manzanas Que se pueden Veremos alguna Hacer con una unificación De lotes No todas Algunas sí O hay lotes más grandes En una manzana Que pueden articular Una nueva forma de manzana Porque su presencia Puede aportar algo más De espacio público Y uno muy interesante Son los platos de manzana Que nadie se creía Que eso podía existir Y realmente Se ha demostrado Que está haciendo Una función muy importante Que son proyectos De escala muy intermedia Cuando vemos La vialidad Lo primero que se hace Es intentar entender La jerarquización Es decir Toda esta malla de calles No es homogénea Fijaros que este plano Ya indica una idea De jerarquización De completación En negro y rojo Hay un proyecto Para la ciudad Que dibuja Las necesidades que tiene Y las jerarquías De forma que Si os fijáis Tú tienes agrupaciones De manzanas Que no necesitan Tener tanto tráfico Por lo tanto Hay unas lógicas Que aquí también Se van a poner poco a poco Ahora están con los semáforos Venimos de una situación Muy atrasada Respecto a la estructura Y sobre todo A la forma de gestión Que son La gestión del tráfico Hoy día es todo Tecnificación Es la coordinación Los semáforos inteligentes Que ahora no se hablan Unos con otros Porque los antiguos No eran inteligentes Y los nuevos sí O sea que habrá que Conerlos otros también Bueno Importantísimo Como consecuencia Y sobre todo Traer a los ingenieros Del tráfico Al escenario Del planeamiento urbanístico De manera que Todas las ciudades Y eso se ha generalizado Mucho en toda España Y en Europa en general Es que los temas De espacio público Viario No los hacen Las ingenierías Sin el previo Trabajo O consensuado Con los arquitectos La ingeniería Hace el trabajo técnico La estructura El cálculo Pero el diseño No No hacemos los arquitectos Por supuesto ¿Dónde ha estado Esta gran capacidad? Nosotros pensamos La ciudad siempre por arriba Como si fuera una cosa Que sale Como los champiñones Y no hay nada La ciudad es muy compleja La ciudad Tiene un subsuelo Muy importante Que es lo que alimenta Las infraestructuras ¿Qué ha pasado? Esa red De calles Ha permitido Una adaptabilidad Muy grande De todos los sistemas De infraestructura Primero porque las calles Tienen 20 metros En 20 metros Te caben hasta galerías De servicio Para no tener que hacer Zanjas cada vez Que pones El metro Las paradas Los sistemas De aparcamiento Subterráneo Que hay en los edificios Además todo eso Genera el soporte De esa actividad Manhattan no podría ser Lo que es Si no fuera Por la infraestructura Que tiene ¿Cuánto miden Las avenidas de Manhattan? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuánto mide Una avenida de Manhattan? Las que van norte Eso No sabéis Importante 35 metros Es lo que mide Una avenida Por lo tanto ¿De qué Manhattan Iba a tener Esta Soportar Edificios Con 10.000 personas Que entran En un edificio En un día Y bajan Con parada de metros Si no tuviera Esta infraestructura Subterránea Compatibilizada Con el transporte Público Digamos Por lo tanto En este sentido Barcelona No solo el tráfico Va muy bien Por la malla Sino que también La infraestructura Que Cerdal Generó Ha permitido Esta gran adaptabilidad Ejemplos ¿No? Una política Muy activa Que ha habido Sobre la transformación De calles Al orden De una discusión No ocasional Sino estudiando Esta calle Sí porque tiene Más tráfico Está menos Es decir No con aquello De que cada vez Que el alcalde Hace una cosa Todo el mundo Está en contra Sino que A ver También hay discusiones No digamos que no Como la del tranvía Ya veréis A lo mejor Alguna explicación Pero Indudablemente Hay un plan Hay una idea De las mejoras Que supone Y eso El público En principio Lo acepta Calles de 20 metros Que en alguna ocasión Pues fijaros En una calle de 20 metros Lo que cabe A pesar de que tienen Sus edificios Su compacidad Pero claro Las nuevas movilidades Desde la moto Es de la moto Que allí es brutal Ahora el patinete La bicicleta Hacer que las aceras Se ensanchen Lo que da lugar A un uso Allí Bueno claro Como el uso Es comercial En planta baja Es algo que aquí Se discute mucho Incluso ya están dando premios No pases por ahí Si no quieres Si quieres circular A través de la ciudad Por ahí pasará Solamente el que está Dando un giro Y tiene sus momentos También de Rochauer O demás Pero claro ¿Cuánto peatón Ya hay aquí? El 80% El 90% Es para el peatón Claro Hay una densidad O este caso Que es un proyecto Muy interesante Que tendríais que Cuando veáis a Barcelona Hay que entenderlo La diagonal La famosa diagonal De Barcelona Que toda la vida Fue esa avenida Que como la conectaron Con las autopistas Pues era la avenida De entrar y cruzar Barcelona De lado a lado Como si aquí cruzaras Por la Panamericana Que te vas de norte a sur O lo que fuera Pues lo mismo La diagonal Y había llegado Esto es una Foto No es que sea así Están todos mirando Para acá Porque es una revolución De la ciudadanía En contra de este Este modelo de sección Que inicialmente Estuvo muy bien En su época Pero estos paseos Por ejemplo Pues ya estaba la bici Las motos Un desastre Aquí pues cada día Te atropellaba una bicicleta Y no las podían poner Por aquí Porque está el transporte público Y entonces muere El de la bicicleta O sea O muere el peatón O muere el de la bici Según donde lo pongas Con lo cual Este proyecto Se ha transformado Por ejemplo Toda la diagonal Es como si agarraras Arequipa O una avenida importante Y en cinco kilómetros La renovaras completamente En un trocito De arreglos Sino que hicieras Un proyecto De reestructuración Del uso En este caso Como en casi todas las ciudades Aquello de los paseos Aislados De la fachada Era muy bonito Para el siglo XIX Pero hoy día Lo que la gente quiere Son veredas Claro Esta vereda Tiene casi diez metros Donde El paseo Que iba de aquí a aquí Se ha transformado En una cinta Donde se han mantenido Todos los árboles Algunos se habrán afectado El carril bici Y un carril segregado Para poder articular Los giros Porque cuando tú entras aquí No giras Este problema Que tenemos aquí Que cuando llegas Y dices Ahora me quiero ir Para la derecha Me voy para la derecha Ahora me quiero ir Para la izquierda Acordaros que los giros A la izquierda Es lo peor Que puede haber En una ciudad Y para nuestra Lima Cuando hay el giro A la izquierda ¿Qué pasa? Se colapsa todo Porque esos cruces No están preparados Para hacer un giro Este proyecto Por ejemplo Un proyecto súper novedoso Moderno Que incluso Está avanzando Hacia formas De compatibilidad Importantísimas Donde ya Fijaros Que hay aquí Esto es una calle De la modernidad A pesar de que Estéis viendo aquí Un edificio Del siglo XIX Esto es una calle Donde se está compatibilizando Fíjate tú El ciclista El tranvía Con su estación Sus paradas El autobús El aparcamiento motorizado Aprovechando espacios Porque claro Hay tanta La moto Sí que es fácil de acomodar Pero también Como en Holanda Las bicicletas Que ves de repente Una hectárea de bicicletas No sabes que es aquello Parece un Vale Los pasos peatonales Fijaros la importancia Del peatón Y la compatibilidad De todo esto Junto Dentro de un orden Se requiere Claro Por lo tanto ¿Quién es el que pierde aquí? Este Es el que menos tiene Claro No se puede hacer En todas las calles De la ciudad Pero con una buena Construcción De otras infraestructuras Pues es un tema Es la pelea La pelea por el espacio Y yo creo que en Lima Se tendría que Fomentar bastante O esta avenida También Este es un proyecto Muy bonito Que seguro Ha ganado varios premios Interesantes Internacionales Que es También convertir Una gran avenida Que tenía dos bulevares Es tan ancha La acera Que ha salido Que toda esta franja Ya no se ha puesto Carril lateral Se ha transformado En una sucesión De piezas De uso local Porque aquí No tenemos tampoco Muchos parques Hay algunos Pero no hay parques De vecindad Muy inmediatos Con lo cual Allí la vida Se hace mucho Pero es muy confortable Porque tienes recintos Con juegos de niños Con estancias Para la gente mayor Que además están Siempre enfrente Del barcito Y del comercio Que es lo que nos gusta Estar enfrente al bar Y al comercio No estar aislados A veces Y se ha introducido En este caso La separación Para el carril bici Pero claro Imaginaros La secuencia De semáforos Y de sistemas De regulación Claro Esto implica Una inversión Importante Diríamos Y sobre todo Un cuidado En el diseño De los elementos También Que es esto Es transformar Aquella sección Donde el transporte público Vuelve a tener Claro No tenemos el problema Del transporte informal Gracias a Dios Que eso también Ya sabéis Que es un problema Enorme aquí Incluso ¿Dónde estamos ya? Ya se está hablando Que también El otro día leí Que alguien venía A explicar esto Y digo Bueno Pues esto Las supermanzanas La idea de Que ya Y recordáis Cuando os explican La ciudad moderna Racionalista Ya os hablan Seguramente aquí De que la ciudad Llega un momento Que el tráfico Hay que intentar Que tenga áreas ambientales Que ahora es un tema Que vuelve a salir Es decir Que porque No pasamos De un modelo En el ensanche de Barcelona Que es este Donde todas las calles Pueden funcionar Indiscriminadamente Lo que va muy bien Porque Mucha calle Poco coche En cada calle Esa es una discusión Esa es una discusión eterna Menos calle Más coche En esas calles Y menos coche En otras Por lo tanto Ese equilibrio Que el ensanche Tiene aquí Que es muy bueno En algunos sectores Se está preveyendo Llevarlo a estos límites Eso tiene Como siempre De tractores Y gente Que aboga por ellos Depende también De la situación Pero son modelos Que pueden ser compatibles Donde ya El hecho de decir Que las calles De tráfico Y de transporte Son estas Y estas son solo De reparto De mercancía puntual De bicicleta Peatón Y coche local Ya estamos haciendo Imagínate Áreas ambientales Que es un poco El modelo Que tiene Lima En algunos aspectos Cuando pasa De una malla Muy grande Lo que pasa Es que la medida De Lima De esto Son 600 O 700 Por 700 Falta una vialidad Intermedia Porque ustedes Han hecho Unas avenidas Que están lejísimos Unas de otras Y tienen unas Grandes islas De casas Unifamiliares O demás Que al final No pasan coches Por la mayoría De ellos Que es lo que dicen Las vías alternas Cuando no te prohíben Ahora vas por la otra Pero claro Esos magmas De calles sin conexión Hacen que ustedes Pasan de una vialidad Gigantesca A unas calles residenciales No hay calles Intermedias Donde pueda haber Una vida más mezclada Y se distribuya más Por eso tienen Ese salto tan fuerte Porque falta Una estructura vial Un poco más De escalas Más intermedias Difícil de conseguir Porque todo lo que se ha construido Dentro de estas grandes mallas Viales Son calles que no conectan Para algunas de ellas Sí que Pero bueno Un estudio pormenorizado Puede hacer que algunas de ellas Se puedan prolongar Habrá que hacer algunas expropiaciones Habrá que hacer algo Habrá que hacer algo En algunos sitios Donde quizá Ahí ya El argumento Pasaría un poco A la apropiación Del espacio público Y vial Por parte de la ciudadanía Que es esta imagen Esto es más experimental Pero este es un cruce Donde ya La gente Lo ocupa Incluso Temporalmente Y hacen urbanización Que no es permanente Algunas de ellas Esto pues son Son maneras De utilizar Esta situación De jerarquía Para que la gente Que vive aquí Pues pueda tener Un uso más peatonal La guerra del tráfico Vaya La tenemos en todas partes Y otra cosa interesante Ocurre En esta película De muchos esfuerzos Los espacios públicos Es otro tema importante Que en esta ciudad Fijaros Que no hay parques Lo veis O sea aquí Lo máximo que hay Son algunas concentraciones Un poco más grandes Y los equipamientos Pero sin embargo Tiene una cosa muy interesante Que la ciudad Del ensanche Lo que construyó Son muchos equipamientos Muy dispersos Es decir Hay mucho equipamiento Y lo que se trata aquí Es de ver un poco La articulación Que se puede hacer Entre todos estos elementos Es decir Si hay proyectos Estos proyectos que decimos De mejorar la conexión Entre estos Son como racimos Si podemos trabajar No grandes espacios Que vayan a toda la ciudad Sino que articulen Y esto ha tenido mucho que ver También con la lógica De las intervenciones En las manzanas Y en las calles Es decir Una relación escalar Para que podamos encontrar Algunas opciones Por ejemplo Cosas que han seguido funcionando La idea De transformar Cuatro manzanas Que es un antiguo matadero En un parque Pues claro Esto ha tenido Una Es la manera De transformar Una fábrica En un espacio público Donde las plusvalías De este espacio Se han tenido que expropiar Lógicamente A menos que este Ya fuera municipal En este caso Era municipal el mercado Por lo tanto Ha habido Una construcción De un mercado En otro Un matadero En otro sitio Pero Por lo tanto Pero fijaros Que sigue siendo la malla Este proyecto Vale la pena También ir a verlo Que es el mercado Que os enseñé antes De San Antonio Que también Cada uno Los equipamientos En el siglo XIX Y aquí en Lima Por otras razones Están siempre cerrados Siempre están vallados Los mercados Estos espacios Muchas veces Los hospitales No sé Claro Hay un problema De la seguridad Eso también Hay que tenerlo en cuenta En este contexto Pero la seguridad Se gana Abriendo No cerrando A veces Contra más te cierras Más inseguridad creas ¿Qué pasa? Muchos de estos equipamientos Que en su momento Tenían un uso Muy de mercancía Y demás Pues claro La integración A la trama urbana Era más difícil La degeneración La obsolescencia De estos grandes equipamientos O que aquí en Lima Está lleno de edificios Y de cuestiones Bueno aquí tendríamos Los conventos Y todas estas cosas En el centro histórico Que a través De un proyecto Este es un proyecto Muy bonito De rehabilitación De una estructura Esto por dentro Es así Es una bestia De estas arquitecturas Del hierro Pero fijaros Como todos los espacios Que había Cerrados Por el mal uso De las mercancías Por el uso fácil Con una inversión Se han puesto en subterráneo Se han modernizado Y fíjate tú Que espacios públicos Han aparecido En esta O sea Vamos ganando A medida que vamos Haciendo intervenciones Que no necesariamente Tienen unas escalas De que hay que tirar 60 manzanas O cosas inviables Sino que vamos aprovechando Los recursos que tenemos Pero con un poco De estrategia Otro fenómeno Importantísimo Para que ahora veréis Que tiene una importancia Muy grande En la reconstrucción De esta ciudad O la mantenimiento Es la ordenanza Justamente La ordenanza Que se llama De rehabilitación Y de patios de manzana Que ya deciden Definitivamente Que la profundidad Edificable Está marcada A una profundidad Tú no puedes edificar Más profundo De esta Y esto es el 70% De la manzana Es decir Nada más un 30% Como está la edificación Colocada en corona Eso es un tema geométrico Que mis amigas Del curso pasado Han aprendido Es que en corona La superficie Que se abarca Con muy poca profundidad Es enorme Nadie diría Que aquí hay el 70% De una manzana Edificada Pero sí que la hay Y el centro Te quedan 55 metros Por 55 Es como una plaza De un pueblo Súper grande Donde Si se permite El uso Comercial Que es muy importante Porque esta profundidad Con una manzana De 113 Da aproximadamente 24 metros Si la calculas Y 24 metros Da para vivienda delante Patio tal Y vivienda detrás Lo que no ocurre Es lo que ocurre en Lima Que tú puedes hacer Tienes tu lote hasta aquí Y tú haces Tu primera crujía Tu patio Tu segunda crujía Tu patio Tu tercera crujía Tu patio Tu cuarta crujía Y si vas de lao a lao Lo pasas completo Y aquí aparece una medianera De 20 pisos Que cuando este de aquí Mira para allá Pues ya le han cortado todo Porque no hay acotamiento Ustedes tienen Un tejido Ya lo podemos hablar En otro momento Pero hay una diferencia Interesante De analizar Claro Aquí hay un rendimiento menor Del suelo Esto está claro La densidad menor Con lo cual Se ha potenciado Una cosa muy interesante Que Barcelona Siempre ha tenido En su punto de mira Y con algunas experiencias Se vio la posibilidad De decir Bueno ¿Y por qué esta manzana Que está tan privada ¿Dónde buscamos el espacio? En las calles Ya lo estamos haciendo En la mejora De las aceras Y demás Sí En los equipamientos Sí ¿Por qué no intentamos También que los patios De manzana Que siempre han estado Privatizados Como un mundo interior Muy atractivo Para la residencia O para otros usos A veces En algunos casos En aquellos Donde la parcelación Tenga patios Unitarios No estén rotos Por muchos edificios Porque eso es muy difícil De despropiar Pero cuando hay Propietarios Que han abarcado El patio Como parcela O parte del patio Poder jugar La opción De liberar Este patio Como espacio Público Sea público O privado Y en este caso Público Otra cosa Es que un poco Como hicieron en Lima Estas lotizaciones Con su parque Que luego cierran Es muy bueno En algunas zonas Pero que luego Está excesivamente Cerrado Hay otras cuestiones Aquí a nivel de manzana Pues algunas experiencias Fueron demostrando Porque Barcelona Ha tenido como Mucha experiencia Es un repertorio Vale la pena El viaje a Barcelona Porque hay un repertorio De intervenciones De todas las tipos Y de todas las categorías Y aquí se hicieron Cuando hicimos La vía olímpica Y demás Este es un proyecto De Carlos Ferrate Que seguramente Os deben explicar Como arquitecto Y si no valdría la pena De Barcelona Que ha hecho proyectos Muy interesantes Se hicieron estas primeras Un promotor Se consiguió Hacer estas pruebas De hacer la corona Más delgadita Y hacer unos patios Interiores públicos Que están conectados Formando pequeñas estructuras Esto tuvo un éxito Estupendo Y también fue demostrando Bueno porque las cosas Se tienen que ejemplarizar También O sea la filosofía La gente está acostumbrada A ver las cosas Siempre de una manera Y aquí pasamos a otra Y siguiendo Ahora veremos La política De los patios Como han sido Los resultados Entonces Barcelona De alguna manera Con toda esta O sea el ensanche Con toda esta Esta iniciativa Constante De trabajar Del defecto municipal Sobre la regulación El fomento De la propiedad privada Que se integre Porque la propiedad privada También gana En estas actuaciones Pues desde los temas De rehabilitación Claro edificios Magníficos Que se estaban tirando Y que ahora Se pueden modernizar O acoplar A otras estructuras Paralelas Que ponen Y el edificio Sigue manteniéndose Claro Son edificios De un presto De una importancia Importante Que tiene una calidad Constructiva Irrepetible Las remontas Es otro fenómeno Que no se ha querido Impedir Porque la remonta También es un mecanismo Muy interesante Para el cambio Cuántos edificios Antiguos Están congelados Por rentas Que no ganan Mucho dinero La renta Entonces nunca Los arreglan Entonces cuando tú Les das un plus De edificación Hay un incremento Del plus valor Y muchas de estas Actuaciones Han permitido Acomodar Rehabilitaciones globales Porque el propietario Del edificio Tiene una rentabilidad Mayor Que permite Cambiar Y mejorar Eso cuando Los inquilinos En las situaciones En que los inquilinos Cambian O vacían Esto se ha hecho Mucho en hoteles Por ejemplo Que son Esto es un hotel Y vive al lado De la casa O sea Todo está mezclado Allí No hay ninguna Limitación Pues las remontas Ya se han hecho Con otra idea Recordáis las remontas Se han hecho Mucho más cuidadosas Muchas de ellas Ni se ven desde la calle Hay una ordenanza Especial De que esas remontas Se tienen que hacer Con un Respetando El El tejido Bueno en este caso Este es más Bestia Pero bueno Es una manera Que tampoco Nos ha preocupado Demasiado Siempre detractores En algunos momentos De contraponer La arquitectura Moderna A la antigua Como un solo elemento Esto aquí seguramente En Perú Habría gente Que se pondría La mano En la cabeza Porque por lo que oigo A veces en el sector De cultura O no sé qué Bueno pues no Hay cosas pues que también Hombre este es un poco bestia Pero tampoco está mal Y la nueva arquitectura Y la nueva arquitectura Que va también a través De regulaciones Mucho más finas Ya no son No son regulaciones De RDM O RDA Son regulaciones Donde el plano de fachada La composición Está regulada La abertura Hay una idea De los huecos Hay una idea De que no puedas sacar Volúmenes Ajenos Y entonces Se está suavizando Esta arquitectura Muy moderna Pero que se integra Muy bien Con las esquinas Ya antes Se hacían dentadas Aquella idea De la esquina dentada No sé si habéis visto Que es muy Para aprovechar Todos los metros cuadrados Que te da la poligonal Pues claro Eso no Porque no lo haces En chaflán Que es mucho más sencillo Y este tipo De tipo Estos mecanismos Enseño algunos Donde La nueva arquitectura Pues entra perfectamente En una simbiosis Con la arquitectura antigua Con una modernización Que no es nada Alarmante Incluso Es muy divertido En los patios interiores Claro También ha habido Que poner unas normas Porque la construcción De las galerías Son las fachadas de atrás Que son las que dicen Que a los arquitectos Les quedan mejor No sé Cuando vais a clases de proyectos Nos lo dicen Esta es mi fachada principal No sé qué Y luego el profesor Viene y dice Y la de atrás Y dice Hombre esta está mucho mejor Porque la de atrás Es donde nadie te ve Y entonces Te sueltas Y delante Estás lleno De tics Y de problemas Los patios Se están poco a poco A pesar de ser privados Con la rehabilitación De los edificios Pues lo que eran Lo que eran patios Muchas veces Cubiertas De aparcamientos Y demás A nivel particular Con otros usos Mezclados Hoteles y demás Se van recuperando Y van habiendo Pues claro Esto beneficia Un poco a todos Pero O las plantas bajas Que esto es un tema Importantísimo A tener en cuenta La reutilización Para los locales Que son Fabulosos Y quizá Ya para terminar Hay un aspecto Muy singular Que es el tema De los patios De manzana Que es el otro El otro gran frente En el que la ciudad Ha apostado Justamente a través De un estudio Muy pormenorizado Del cual he enseñado Antes Se estudió Muy bien Todas las formas De lotización Y toda la situación Que tienen cada una De las manzanas Todas Es un estudio Científico Típico De universidad O de ayuntamiento De municipalidad Como si Muñoz Nos lo encargara Vamos a decir A alguien Hacer un estudio Con una exposición Y una serie De aportaciones Y se descubrió Que efectivamente Había muchos patios Fijaros Todos los que hay aquí Hay más de 50 Y estos son los que teníamos En 1890 Y algo Ya hay más Se descubrió Que muchos de ellos Potencialmente Con una gestión Un poco dirigida Podían liberarse Y transformarse En pequeñas plazas De uso público Que en Barcelona No hay Y la gente lo necesita Sobre todo La vivienda lo necesita El que va A una oficina Con tener una cafetería Delante Ya tiene bastante Pero el que la gente Vive Tiene niños La gente no quiere Vivir allí Porque prefiere Irse a la extra radio Pero luego Se están dos horas Para venir A la ciudad Porque luego Trabajan en el centro O sea que Es la contradicción Por lo tanto Fomentar El uso Que es lo que tendría Es una gran política Que habría que intentar Hacer aquí en Lima Con otras connotaciones Densificar el centro Darle habitabilidad Vamos a decir Más que densificar Estos son Y se han hecho Proyectos muy interesantes De muchas tipologías Porque claro Se han encontrado Opciones de Abrir Comunicando A través Abrir en Culdesac O sea Hay toda una morfología De diferentes situaciones Porque las lotizaciones No son Se parecen Pero cada una Ha presentado Situaciones El primero que se hace Que es el que se hizo Justamente como emblema Para el 92 Es este Bueno Este es uno De una antigua fábrica Que se rehabilita Como un colegio Y se parte La manzana Estaba partida Y se vacía Es una primera experiencia Todo ha ido A base de experiencias Donde Ay que bueno Fíjate el espacio interior Porque parece que no Pero todo esto Era un mundo Privado antes La gente no lo veía Que es lo que pasa aquí Y no sabes Lo que pasa dentro Y la primera experiencia Fue la de las aguas Que era una pieza De una sola propiedad Como si fuera De Sedapal Que tiene ahí Un depósito Un depósito Claro Un poco más Arquitectónicamente Con un Más patrimonial Y que tenía Una conexión A través de un pasaje Por debajo de una casa Una servidumbre de paso Pues este se consiguió Que Sedapal Por decir así La aguas de Barcelona Lo cediera Y se hizo Unos jardines Con un pasaje Que se interesa Solamente accedes Por un Este es un Quildesac Que sirvió Para que El barrio Tuviera Un atractivo De una placita más Pero eso claro Es un sembradío De muchas actuaciones O esta escala Otros por ejemplo Mirad estos de aquí Son muy interesantes Donde Todo esto está consolidado Y una operación A lo mejor De un edificio nuevo Que tenía todo este lote O que ha habido Que expropiar O que ha habido Que negociar con uno Se ha conseguido Hacer A través de una nueva operación Un hotel por ejemplo Pues que ya Tiene relación Por la parte de atrás Hace un pasaje Se crean espacios De uso comunitario Dentro Que es una escala Bastante atractiva Para cualquier tejido Consolidado Creo que son políticas Interesantes Y que en Lima Habría que observarlas También porque Las calles no dan Incluso el centro histórico Son modelos De intervención Atractivos Este proyecto Que es muy bonito Es del grupo RCR Que no sé si lo seguís En arquitectura Valen apenas Un grupo de arquitectos Catalanes Que están haciendo Cosas muy interesantes A nivel local Y internacional Donde se hace Justamente La manzana Que estaría aquí Se le abre Un pasaje Y aprovechando Una antigua fábrica Que se desmantela Que se mantiene La chimenea De obra de fábrica Y se hace Un equipamiento De tipo social Se hace un edificio Puente Que se pasa Por debajo Y se abre todo Con un equipamiento Para gente mayor Estos equipamientos Locales Diríamos que tienen Una accesibilidad Fácil Para el ciudadano Que en la puerta Está basado en esto En una biblioteca Claro Hoy día Los equipamientos Si os fijáis Ya no se hacen Ya es otro tema Interesante Ya los equipamientos Son multiequipamientos Esta idea De la plurifuncionalidad Ya Un mercado Es un mercado Pero yo tampoco Porque el mercado Ya tiene restaurante Ya tiene Al gastón acurio Metido detrás En la planta de abajo O en la de arriba Del mercado Pero los equipamientos También Ahora no los he traído Porque es otra parte De esto Pero los equipamientos Plurifuncionales Están ahora Muy interesantemente Si hay una coordinación Eso sí Porque el equipamiento Sanitario asistencial El de la policía Y el de Y el de los ancianos O no sé qué O de esto De cultura de barrio No trabajan En el mismo Pero uniendo Estos esfuerzos Muchos de estos Programas de equipamiento Se hacen complejos Es decir Hay una residencia De ancianos Con una sede De la policía Local Con una biblioteca De manera que también Eso está favoreciendo Mucho La interacción Porque lo que queremos También en la vida Y sobre todo Ciudades como esta Donde la actividad Pública Diríamos Es tan importante Por la idiosincrasia Y demás Pues es interesantísimo Que todo eso Se relacione Viejos con jóvenes Mayores Adultos Todo Que todo esto Este muy mezclado Yo creo que es Una cosa interesante Entonces Casi todos los equipamientos Ya aparte también A veces Los equipamientos Que a veces buscan Más chiquititos Más económicos Y más racionales O esto es incluso Por ejemplo Esta es otra manzana Donde ya El desplazamiento De una pieza O sea A veces que la manzana Estaba toda lotizada Y aparece Dos o tres industrias Que están aquí dentro Y el resto de la manzana Está construido Con lo cual Aparece Toda esta Una pieza así Que es todo esto Que está en blanco Para transformación Entonces esto Es un proyecto Que hice yo Justamente De La norma Fijaros Lo que llega a hacer La norma dice Propiedad privada Si queréis Transformar Esto Esto Tenéis que dejar El 20% Del área De la manzana En espacio verde Público Como norma De manera Que los propietarios Que aquí había 27 propietarios No tienen más remedio Que unirse Porque la norma Les obliga Si no se unen No edifican No te dejan Hacer A trozos De manera Que la normativa Te obliga Y te impone Una gestión Que aquí se llamaría Una unidad de gestión Y entonces Esta unidad de gestión Define Estas reglas Que en este caso Es la edificabilidad Potencial Que tiene eso Porque los derechos De estos señores No se quitan Simplemente Se les dice Los ponéis A través de un plan Que hace el arquitecto El diseño Pues esta profundidad Estos unos pasajes Aquí Para que se pueda conectar Otro pasaje aquí Que se había dejado En un edificio Ya en previsión Esto se mantiene Esto se rehabilita Y se hace Digamos Esta opción De vaciado Que es un modelo Muy interesante Que luego Veremos Si acaso En otra ocasión En otra zona De Barcelona Y que consigues A nivel residencial Básico Pues que aquello Se transforme en esto Se ha mantenido La chimenea Se han hecho Un pasaje Que une Toda una estructura De espacios públicos Alternativos A las calles Porque las manzanas Se van también Fragmentando Y se ha conseguido Una condición residencial Y un patio Que por la noche Se cierra Incluso el edificio De este frente Está levantado Sobre pilotis Aunque esté cerrado Parte Para que haya Mayor transparencia O sea que Esta integración De los patios Ha sido lo que Nos ha permitido Pues bueno Entre otras políticas Mantener y reformar Este centro histórico Otro día Es muy interesante Esta pieza de aquí Se llama El 22 Arroba Es una transformación Urbana Yo diría que es la ciudad En estos momentos Más moderna Que se está construyendo Fuera de los estereotipos De Dubái Estas cosas Que la modernidad Está en una connotación Arquitectónica Que está en las redes De infraestructura En la manera De gestionarse Las plusvaluas Y de generar Vivienda social Es otro proyecto Que está muy interesante Hecho sobre la manzana Cerda además Pero es una parte Que se nos extendería mucho Y con esta idea Terminamos Esta pequeña exposición Me parece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video